Ok, vamos a empezar con este video de depurando maquillaje, palabra que no me gusta pero que ustedes dijeron que lo hiciera Oh por dios, bueno Este cajón no es que esté en desorden, no, 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 es que hay demasiado y no se ve el orden Ya van a ver Ok, a este lado tengo sombras sueltas, a este lado polvos y al fondo bases Algunos primers y pomitos para el polvo Ok, aquí tengo los de desmaquillar de pomis, espérenme, los saco a un lado Y bueno, lo que voy a sacar es polvos y bases por ahora Entonces bueno, esto es como imposible de entregarlo Déjenme ver, esto se va Dios, es que hay mucho Y en esta caja donde me mandaron un regalito voy a dejar las cosas que se van De Sammy tengo dos, aparentemente iguales, pero uno tiene más color que el otro Así que voy a sacar uno y el otro se queda acá De estos dos de bogue, tengo que decidir con cuál me quedo Uno es trigueño y el otro es natural Me voy a quedar con el natural Máxima cobertura Y este es microhumectante natural Creo que me quedo con el microhumectante Y se va a máxima cobertura Esto se queda, esto se va Este se queda Esto se queda Este es polvo suelto luminoso Ok, esta se va Este se va Este se queda 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 Tengo que revisar este tono de bardot A ver si se queda conmigo Voy a dejar Este de Sammy Y ya Estos se van Déjenme sacar esto Y sacamos las bases Para poder elegir Cómo se debe Dios santo Dios santo Ok, acá está el tema de bases Esta pues es mi favorita Así que queda solo como No sé Queda muy poquitito de esta base Pero pues esta se queda Esta base Se va Ven que no está muy gastada Ahí se puede ver Esta se queda Esta se va Que es la de tiza Esta se va Esta se va Pero también esta Voy a ver el vencimiento Porque yo creo que esta ya no debe ir A otra persona Esto se Ah no Esta se va Ven que tiene un sticker Es porque Porque es la que ya está Empezada Ah Esto se va Pero también Creo que esa va a la basura Esta se queda Esta se va Se va Esto no Esta se queda Esta también se queda Esta no tiene Esta es igual a esta Pero no tiene sticker Porque está nueva No la he abierto Esta se queda Esta se queda Se queda Se va Este es un primer De una vez lo voy a sacar para allá Esta se queda Esta se va Es una BB Cream De Ana María Esta Tengo que ver Si no está en las últimas Ah no Esta Esta no Esta está nueva Esta se queda Pensé que no había sacado la otra Esta base Se va Y tengo dos de esos Efecto polvo Una es piel Y la otra es trigo Se va trigo Y me quedo con piel Bueno No se para que tengo esto Porque ya está muy viejo Ya debería haber ido a la basura Hace rato No mentiras Voy a quedarme con esta Pero esta Si se va Estoy pensando Es donde está La tapita Ok Esa es una base Espectacular Espectacular Enfoque niña Esta 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 muchacha Ok Por ahora Esto es lo que se va